Hola que tal mis amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de su informativo resumen CIVAO. Este es el más completo de la zona norte de la República Dominicana. Aquí está el contenido en titulares. Cientos de motoconchistas se tiran a las calles de Santiago en protesta por los presuntos abusos que dicen se cometen desde el Intran en su contra. Organizaciones sociales y populares del municipio fronterizo de Dajabón piden el traslado de una metalera que se encuentra al lado de una escuela. Hombre de 63 años de edad en Moca denuncia que fue atracado en su propia residencia del barrio La Milagrosa. La Asociación de Productores de Plátanos de Zafarraya en Moca anuncian la realización de un taller sobre la técnica de la siembra de plátano en coordinación con el Ministerio de Agricultura. Y secretario de Citra Corazán en Santiago encabeza jornada de siembra de árboles en el municipio de Baitoa. Gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de su informativo Resumen Cibao. Yo soy Rafael Martínez. Aquí están las noticias con sus detalles. Cientos de motoconcistas se agruparon en las principales calles de la ciudad de Santiago llegando hasta la sede del Comando Regional Cibao Central. Allí protagonizaron una manifestación de protesta en contra de las medidas que ha dispuesto el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, Intran. ¿De quién que le molesta? Ahora mismo. Tú sabes, no tenemos que el patrón ha dado la queja, ¿me entiendes? Ya ha dicho una cuanta cosa. Hay que esperar a los demás. Lo dije, si le tomo letras. ¿Cuántos son ustedes? 7,000 y 5,000 monstros, mochita. Yo tengo final de Fenamoto, oficina de Fenamoto. ¿De qué parte? En Santiago completo, claro, de Santiago completo. Yo soy representante de Fenamoto en Santiago. ¿Aunque entonces decidieron hoy salir a la calle? Nos vinimos donde la gobernadora, nosotros vamos a traer un comunicado a la gobernadora para que ella lo... ¿Sobre qué comunicado? ¿De qué reza? ¿Qué reza el comunicado? El comunicado reza de los combustibles y seguros médicos y las canatas familiares que nos están abajo. ¿Usted exige que se... Exactamente, eso estamos en eso. ¿El nombre suyo? Mi nombre es Guifredo Vargas. ¿Cuál es Guifredo Vargas? ¿Vargas, presidente de la federación? De Fenamoto. ¿Por qué? ¿La sigla completa cuál es? Fenamoto, la federación de Fenamoto. Yo represento aquí en Santiago, Fenamoto. Fenamoto es una federación de sindicalistas de Motoconchil. Muchas gracias. ¿Y ustedes qué? No tenemos seguros. A los Motoconchos que no paren el tráfico. Son las directivas que tenemos en el país. Se ha olvidado de nosotros. No ha hecho que no existir. ¿Y nombre suyo? Juan Lucas Andrés. ¿Quién más nos dice? ¿Quién más nos dice? del municipio fronterizo de Dajabón rechazaron la instalación de una metalera que se encuentra ubicada al lado de una escuela. Nuestro corresponsal en la zona, Carlos Bueno, con la información. Muchas gracias. Efectivamente, tal y como ustedes acaban de señalar, es que representantes de Juntas de Vecinos y otras organizaciones aquí en Dajabón se oponen a la instalación de una metalera detrás del mercado fronterizo de Dajabón pidieron a las autoridades de medio ambiente a fin de que intervengan en torno a esta situación. Si no, se van a mantener en protesta hasta tanto esta metalera sea trasladada a otro lugar. A ver, yo lo que le quiero es que di que supuestamente tiene permiso, pero él no sabe que la metalera opera. ¿Quién es? ¿Quién es? El rubio, el apodado del rubio, hay que ir a imponerse, atrayendo todos los desechos sólidos de Haití. Míralo aquí, vean. Todos los desechos sólidos trayéndolos aquí al suelo dominicano, sin darse cuenta de las enfermedades que está atrayendo de Haití. Principalmente cólera, que está un brote de cólera, pasando por la ciudad. ¿Saben por qué ellos están operando aquí? ¿Ustedes no saben? Porque ellos no pueden caminar con los motores, los trimotos, cargados en la ciudad. Y los camiones, esos camiones que ustedes ven ahí, es de Haití que vienen, pero mira, esos camiones que ustedes ven ahí, es de Haití que vienen, con desechos sólidos. El que quiere fotos, yo le enseño fotos, que los metales llegaban. En Tajamón, en cámara, Euris Varga, le reportó Carlos Güemes. Un hombre de 63 años de edad denunció que fue atracado en su propia casa, ubicada en el sector La Milagrosa del municipio de Moca. Yo sentí la pesiana arruñándola como si hubiese un gato, y era un ladrón, entrándose, estaba con mi barriga ya, con la mitad del cuerpo adentro de la casa. Se enteraban por una pesiana, y ya había uno adentro. Entonces, yo me fui adentro, yo me fui para donde está subiéndose por la pesiana, con el que está arriba de la pesiana, con un colín a la otro encima, y me quitó el colín, me agarró uno por el pecho, me llevó de ahí al lado donde yo tengo un motor, y me derrumbé en el suelo, y entonces me corté boca abajo, y me dijo, levanta la mano, levanta la cabeza, para coitarme con un miturín. Cuando en ese momento, si no se calla, le vamos a echar una oreja, tú estás disponible a pedir una oreja, una pierna, si no te calla, quédate con él ahí, que se nos puede escapar, para ir a buscar la pistola allí, pero rápido, que estamos en una cosa, ya tú sabes. ¿Tú estabas dentro de la casa? Sí. ¿Y ellos están? ¿Eso no hay? ¿Con un miturín? ¿Lo golpearon? No, no, con el miturín, porque me coitaron. No me dieron planazos, ni nada, me estaban haciendo con el colín, dándome los mazos ahí, ahí así, con el bordo, no con el filo de colín. ¿Cuántas personas andaban? Andaban dos, pero había quedado por allá en un carro, esperándolo a ellos, andaban junto con ellos, los dos de carro, andaban junto con los mismos dos que estaban conmigo dentro de la casa. ¿Qué se llevaron en la casa? Anduvieron como seis o siete buitos, en un solo buito, yo creo que estaban los reloj, seis o siete reloj, esos amarillos que tenían 500 pesos, y unos tenis, unos tenis de los que hayamos puesto, como si esos son los pies de tenis, ya eso no solamente eso. ¿Dónde vieron ustedes? ¿Dónde vieron ustedes? Yo soy de Villatrina, yo vivía con mi mamá y se me murió en un hospital ahí, me quedé en la casa, ahí en la Milerosa, calle Orlando Martínez con Mirabal. Ya había uno en la casa cuando yo sentí la pensión arrozando, como usted va a hacerle un alambre a una pensión de aluminio. Eso fue de dos a tres, después de las dos. Bien, continuamos con el desarrollo del programa Resumen Cibao. Ahora estamos en la sesión actualidad entre líneas. Cristian Rodríguez y Rafael Martínez para comentar los sucesos más importantes de Santiago, la región y todo el territorio nacional. Saludo, Cristian. Saludo, Rafael Martínez. Un placer, como siempre, saludarte y tomar participación. El compromiso de dar a conocer a través de Resumen Cibao en la sesión actualidad entre líneas los acontecimientos más importantes a nivel internacional, nacional y en las 14 provincias de la región del Cibao. Bien, aquí acabo de recibir una invitación que me hace llegar la Asociación de Comerciantes Mayoristas en Provisiones de la provincia Espaillat y la Asociación de Comerciantes Mayoristas en Chucherías de Moca. Se complace en invitar al júbilo de nuestro tradicional Encuentro Día Nacional del Comercio. Esto será el próximo, el próximo, bueno, será, el ato será a las 10 de la mañana en las instalaciones de la Asociación de Comerciantes Mayoristas en Estancia Nueva a las 9 de la mañana. Esta actividad está siendo convocada por Ramón Antonio García, quien es el presidente de la Asociación de Comerciantes, y Juan Manuel Polanco. Ahí estaremos, allí como siempre se celebra el Día Nacional del Comercio, una actividad que ya es una tradición por esta institución. Nosotros queremos referirnos, Cristian, al asesinato que ocurrió en el barrio Española del municipio de Moca, donde un joven conocido como Confesor Valdés Espinal cayó abatido de varios disparos provocados por un elemento desconocido que todavía las autoridades están investigando. Y creo que, o sea, los familiares han estado acusando a algunas personas sin ningún tipo de elemento concreto, sino que típico, como cuando una persona le mata a un familiar, siempre deben, siempre buscan a uno para señalarlo. Sin embargo, las autoridades todavía no han determinado quién fue que disparó contra un joven en el barrio La Española del municipio de Moca. Y creo que es el deber de las autoridades investigar el verdadero culpable, el que disparó. No porque los familiares digan que fue fulano, que fue perencejo, sino que la justicia debe determinar, investigar, hacer las pruebas balísticas para determinar quién fue que asesinó a ese joven ubicado en el barrio La Española del municipio de Moca. A nosotros no han llegado video de cámara de vigilancia. Vamos a, ustedes están viendo algunos de los videos que no han llegado, cómo fue que ocurrió que lamentablemente el joven que resultó muerto estaba disparando a una residencia y ahí fue que vino el conflicto. Y los mismos familiares, los mismos familiares aseguran que el joven consumía drogas, la víctima. Entonces provocó ese incidente donde lamentablemente resultó muerto. Mira Martínez, nosotros como periodistas tenemos siempre la orientación, la inclinación de llevarle al público la noticia tal como son, los hechos con veracidad. Los conflictos, las intríngulis que surjan, las confrontaciones que surjan a partir de una información real que se da en cualquier lugar determinado, le toca al Ministerio Público dar el seguimiento, investigar con profundidad cómo se hicieron los hechos. En los cuarteles, en la penitenciaría, en las cárceles de República Dominicana, hay muchos ciudadanos inocentes porque se procede a apresar al primero que señalan, al primero que acusa, al primero que la familia acusa. Y es un procedimiento que pone en peligro la tranquilidad, la seguridad de cualquier individuo. Y si la Fiscalía, los familiares señalan a X persona lo que procede es investigar y escuchar a cualquier persona o familiares para determinar a través de un procedimiento de inteligencia, determinar quién participó en la muerte de ese joven en el barrio, la española. Aquí tenemos un audio que nos enviaron algunos residentes de la zona que se escuchó y vamos a escucharlo lo que dice este audio porque las autoridades deben investigar. que te movieran esa vaina, tú ves, porque en realidad la familia mía, tú sabes, que se adelantan el tiempo y fueron y pusieron la querella para allá, tú ves. Y yo te estoy diciendo a ti porque en realidad, en realidad, yo hermano mío estoy claro, porque es como yo le digo a mi familia, es que yo lo vi y lo escuché, tú ves. Eso es lo que está pasando. Porque el pancho ese no se me puede aparecer a mí de allá para acá, en 20 minutos antes de pasar eso, media hora de pasar eso, y viene el girado y que te va a matar mi hermano. Tú ves, entonces es para yo sacar y es para yo sacar a mi familia de duda, hermano mío. Y yo, que mi familia está jodiendo con eso, que el de a los hermanos están tal que viene a la cámara y yo, tú ves, porque ellos están negativos y no me están creyendo, le llegas. Entonces, yo lo que quiero es que tú hagas la vuelta, para yo enseñársela, para que ellos vean que lo que yo estoy diciendo es una mentira, ¿le llegas? ¿Me entiendes? Bien, ese es, es el audio de uno de los hermano, hermano de la víctima, que está hablando. ¿Me entiendes? Entonces, haga lo que va a ser, para yo desechar el talo a ellos, porque yo estoy claro de la vuelta, porque no fue el que me dijeron, porque yo vi y escuché, cuando él vino aquí. ¿Me entiendes? Desde allá para acá viene con los registros del poloche, entonces, muévanse a lo que usted va a hacer ahí, para que usted salga de ese psicólogo, hermano mío. Si no, ya usted sabe, para que después no diga que no, que yo no voy a estar veniendo el sueño, ¿no? Yo no. De tanto, hay que abrir en cámara ahorita y yo no me acortaron, porque ha sido traicionero, eh. Bueno, ahí está la declaración de uno de los familiares. Un hermano de la víctima. De la víctima. Que dice que vio con sus propios ojos la persona que disparó en contra de su hermano. Es decir que por ahí las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional deben investigar, porque no queremos, no queremos, este programa siempre se ha caracterizado de que, de ir por el lado de la justicia, por el lado de la verdad, y cuando se cometen este tipo de acciones, a veces caen lo que nunca han estado vinculados. Entonces, creo que el Ministerio Público debe investigar profundamente quién mató a Confesor Valdés Espinal en un hecho ocurrido en el barrio La Española del municipio de Moca. Y realmente la policía, el Ministerio Público, debe conjuntamente con el Poder Ejecutivo desarrollar programas educativos en esos barrios marginados, en la periferia de cada provincia de República Dominicana. El desorden existente es realmente por un descuido de las autoridades, por un descuido también del Ministerio de Educación y los sectores que dirigen, los que quieren llevar el fortalecimiento, los que quieren consolidar la educación, el soporte de la familia, que son el primer órgano del Estado de República Dominicana. Bien, pues nosotros continuamos con el desarrollo del programa Resumen Cibado. Desde la comunidad de Hincha están solicitando al Ministerio de Salud Pública el envío de brigadas para la limpieza del sector, así como también la fumigación, ya que en esa localidad se han registrado dos muertes a causa del dengue. Residentes de la comunidad hincha en Moca solicitaron al Ministerio de Salud Pública llevar el programa de fumigación y aplicar los correctivos de higiene para evitar la propagación del dengue en la zona. El temor se apodera de los residentes de Hincha porque en esa localidad ya han muerto dos personas a causa del dengue. Sí, dos personas, hace ya tiempo atrás. ¿Tú esperan que vengan a fumigar? Sí, los dueños de solares vacíos que limpien, por ejemplo, ahí al lado de mi casa hay un solar que está lleno de basura, de hierba y todo eso, que limpien, que fumiguen en el barrio. Afecta porque es una comunidad que no tienen abandonado, está sucia. Sí, yo no sé si ustedes entraron por ahí, vieron ese solar que está ahí, el dueño, uno se cansa de decirle que por lo menos lo limpio, que se lo deje, que lo mantenga limpio, no lo limpia. Y algo hay que hacer. Y antes de que nos afecte o nos mate, tengamos que hacer algo. Productores de huevos del municipio de Moca están con el grito al cielo ante la falta de planificación por parte del Ministerio de Agricultura. En ese sector se han producido una sobreproducción, lo que tiene al borde de la quiebra a los productores de huevos. La Asociación Nacional de Productores de Gallinas Ponedoras deploró la situación actual por la país en ocasión de celebrarse el Día Mundial del Huevo. Expresan que por la falta de planificación de parte del gobierno se ha registrado una sobreproducción, generando pérdidas millonarias entre grandes y pequeños productores de huevos. Todas estas informaciones son de gran interés para el país, pero este día tan especial que debería ser de regocijo y celebración es, por lo contrario, una fuente de preocupación y tristeza. La industria del huevo está sumergida en una gran crisis que lleva varios meses. Los precios de venta en granja se sitúan en un intervalo entre 4 y 4.50 la unidad. Solicitaron la intervención urgente del presidente de la República, Luisa Binader, ante la crítica situación por la que atraviesan los productores de este importante renglón de la producción nacional. Día del huevo, hacemos el llamado al excelentísimo señor presidente de la República, Luis, licenciado Luis Binader Corona, a que venga en auxilio del sector productivo para buscar soluciones a esta crisis, evitar que sigan quebrando los productores y que continúe debilitándose esta industria de alto interés nacional. Mientras que el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Huevos, Azo Huevos, Emanuel Escaño, atribuyó la crisis del sector avícola a las importaciones autorizadas por el gobierno de carne de pollo y reproductoras livianas, agregando la situación social y política que sufre el vecino país de Haití. El primer golpe que le han dado a la producción nacional se lo han dado las autoridades con las importaciones. Saben ustedes que los productores de pollo tienen graves problemas porque se han importado una enorme cantidad de pollo, supuestamente para bajar el precio, que no hemos visto el impacto que eso ha tenido en los precios. Y lo otro es que en el caso de los huevos se han importado una cantidad también muy grande de reproductoras livianas. Emanuel Escaño habló en un encuentro con medianos y pequeños productores de moca en ocasión de la celebración del Día Mundial del Huevo. Fue trasladado en una ambulancia a la clínica Cruz Giminián de Santo Domingo al deportista conocido como El Charro. Fue trasladado a la clínica Dr. Cruz Giminián en Santo Domingo al deportista José Esteban Guzmán Sarmiento El Charro, donde será evaluado para tratar de recuperar su condición de salud. Se recuerda que el Dr. Cruz Giminián se mostró muy interesado en ofrecer asistencia luego de un reportaje divulgado por AN7 Estelar el pasado jueves. Así están las informaciones en el norte de la República Dominicana. Los invitamos para que se mantengan en sintonía con la programación de este mismo canal. Será hasta la próxima emisión, si Dios lo permite. Gracias por ver el video.